Desde esa noche yo te amé Y fue tal como yo te soñé Tú me pediste bailar a mí Y no te puedo olvidar, baby Vamos a lo bien rico, bien rico Dime lo que quieras, dime yo te lo haré Poco a poco lentito, suave bien rico Mírame a los ojos, dime si sabe bien Vamos a hacerlo bien rico, mami bien rico Poco a poco lentito, suave bien rico Mírame a los ojos, dime si sabe bien Esa morenita que mueve sus caderas Me tiene volando de pieza a cabeza Ella me tiene loco, loco, loco que me sofoco Tú no te imaginas lo que pienso Pero yo soy travieso, quédate tranquila que no muerdo Solo aceleremos el proceso bailando pegadito Así llegamos al segundo piso Y luego nos tiramos al precipicio Vamos a hacerlo bien rico, mami bien rico Dime lo que quieras, dime yo te lo haré Poco a poco lentito, suave bien rico Mírame a los ojos, dime si sabe bien Vamos a hacerlo bien rico, mami bien rico Poco a poco lentito, suave bien rico Mírame a los ojos, dime si sabe bien Pues quítate la ropa, tú entiendes Vamos a hacerlo, tú comprendes Mi corazón y cuerpo no pueden controlar Quisiera ser contigo hasta la eternidad Pues quítate la ropa, tú entiendes Vamos a hacerlo, tú comprendes Mi corazón y cuerpo no pueden controlar Quisiera ser contigo, yo serte mi mujer Y eh, vamos a hacerlo hasta el amanecer Siempre contigo bebé Desde esa noche yo te amé Y fue tal como yo te soñé Vamos a hacerlo bien rico, mami bien rico Dime lo que quieras, dime yo te lo haré Poco a poco lentito, suave bien rico Mírame a los ojos, dime si sabe bien Vamos a hacerlo bien rico, mami bien rico Poco a poco lentito, suave bien rico Mírame a los ojos, dime si sabe bien Vamos a hacerlo bien rico Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Poco a poco lentito Ay, dime lo que quieres y me yo te lo haré Vamos a hacerlo bien rico, mami bien rico Poco a poco lentito, mami bien rico Mírame a los ojos, dime si sabe bien Vamos a hacerlo bien rico Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Poco a poco lentito Los hermanos Mejías Mejías de la música, tu favorito va a ir Vinzen y Angel